Lo otro y la otra que tienen que hacer para curar la úlcera de estómago. Les vengo a hablar de cuatro cosas. Pues primero les vengo a hablar de la agatritis. Los síntomas de la agatritis son al doy de estómago, el estómago inflado, falta de apetito, vómito, náuncia, dolor de cabeza y bajada de tensión también. Y el estómago siempre está inflado y que no tiene siempre esa sensación de agrio en el estómago. ¿Sabe, no? Pues esos son los síntomas y la mala digestión. ¿Qué hacen? Eso es, esa es lo que hace una agatritis, los vómitos, el vientre hinchado, intestino hinchado por el estreñimiento, la náuncia, dolor de cabeza, vómito, todo eso lo que produce es la agatritis. Entonces, ahora pasamos a la diferencia entre, ya cuando es la úlcera, la úlcera es ya cuando, se convierte en una llaga, se convierte en una llaga, donde esa llaga ya comienza a sangrar. Ese sangrado ya te va produciendo anemia, descaimiento, tensión alta, no tiene ganas de nada, solamente que está tumbado por anemia que te está produciendo, intestino, y que en vez de vomitar la sangre por la boca, pues la expulsa en las heces fecales, porque se va al intestino, va sangrando por el intestino, y ahí es cuando dicen, está sangrando caca con sangre. Ya ahí es más peligroso, porque ya cuando una persona tiene una úlcera, que va expulsando mucha sangre, pues tiene que cuidarse, visitar al médico, porque le puede venir un cáncer de colon, es lo que le puede producir, esto si no se cuida. Entonces yo hoy vengo a hablarle, de los alimentos que debe de comer. Bueno, pues debe de comer, pechuga de pollo, a la plancha, sin aceite, debe de tomar leche, y yogur, tres veces al día, que es buenísimo para eso, debe de comer, huevo cocido, o a la americana, que coge un huevo, echarlo en un plato, y meterlo a, hay microondas, con un poquito de sal, y un poquito de pimienta, le meten un poco de pimienta al huevo, bueno, que se lo voy a hacer, para que ustedes vean más o menos, lo que tienen que hacer. ¿Vale? Ustedes cogen así, ya los huevos van cocidos, pero, para un huevo, a la americana, es así. Esto es un huevo, a la americana, ustedes echan el huevo aquí, y, le echan, pimienta, cogen pimienta, como ustedes la quieran, y le hacen así, una pica de sal, una pica de sal, ¿ven? Ahí tiene ya la pimienta, y cogen eso, y lo meten al microondas, lo meten al microondas, y ahí lo dejan, lo tapan con un plato, lo tapan con un plato, y lo dejan, dos minutos, dos minutos, dos minutos solamente, se deja el huevo, a la americana, que es la que tienen que comer, la persona que tiene gastritis, y tiene úlcera, porque la persona que tiene gastritis, no puede comer, grasa, no puede comer ningún tipo, de grasa, tiene que comer el arroz, sin aceite, no pueden comer, fruta, solamente tiene que comer, un puré, de patata, y aoyama, yo la congelo, la compro y la congelo, o calabaza, en otros países, calabaza, aoyama, y un pimiento, rojo, o también, también hay, también hay, que esto es, vamos a decir, es el pimentón dulce, pimentón dulce, que es cuando cogen el pimiento, y lo, y le lo desangran, así que, ya lo saben, eso es lo que se llama, un pimentón dulce, cuando lo deshidratan, el pimiento, se llama pimiento dulce, ustedes se toman, tres cucharadas de eso, al día, con leche, con zumo, lo que ustedes quieran, le meten el pimiento dulce, que no hay ningún problema, y además el pimiento dulce, bueno, porque no pica, eso no pica, ustedes lo compran, de que no pica, es buenísimo, para curar la úlcera, y la gatriti, el repollo, la col, la zanahoria, y eso, esto es un batido, que ustedes hacen, por la mañana, y la cúrcuma, es un batido, que ustedes hacen, por la mañana, esto es para, curar, la úlcera, y la gatriti, cúrcuma, cole, o repollo, un pimiento rojo, una zanahoria, hacen por la mañana, este licuado, y se lo, después que hacen esto, entonces, lo cuelan, y se toman el, el líquido que queda, el agua que queda, de todo esto, bueno, pues ya que le he explicado, todo eso, la pechuga de pollo, ustedes saben, que va a la plancha, sin nada, nada más con un poquito de sal, no lleva aceite, nada, tienen que tratar, de, quitarse la grasa, ya saben, que no pueden comer fruta, la única fruta, que pueden comer, lo que tienen úlcera, es, el plátano, plátano, que es, o guineo maduro, vamos a decir, es que, en la, en Sudamérica, y Sudamérica, son guineo, guineo maduro, y aquí en España, se dice plátano, que son los pequeñitos, no los grandes, no, no, hay una diferencia, pero ustedes me entienden, a los países latinos, y sudamericanos, lo guineo maduro, se tienen que comer, tres, tres veces al día, para curar la úlcera, en otros países, como España, son plátanos, vamos a decir, a lo que ustedes le dicen, plátano de Canarias, pero maduro, el jugo, también, de, jugo de una manzana, coge una manzana, la tritura, que también lo pueden hacer, con el mismo plátano, si ustedes quieren, lo trituran, y lo cuelan, o se lo beben, o, lo que no pueden tomar, lo que no pueden comer, la manzana directamente, ni cuando licúa la manzana, comerse la pulpa de la manzana, porque eso tiene, eh, es lo que le produce, más dolor de estómago, porque la persona, no puede comer fruta, que tiene úlcera, no pueden comer fruta, entonces, se comen la manzana, ustedes la cuelan, hacen el batido, de la manzana, y la cuelan, y se toman eso, pues nada, eso era todo, lo que yo les quería decir, que vayan al médico, si ven que están sangrando, con sangre, para evitar un cáncer de colon, eh, ya saben también, que la persona, que tiene úlcera de estómago, no puede fumar, ni puede beber, no puede tomar alcohol, no puede comer picante, ni puede comer mucha grasa, tiene que tomar, dejar todo eso, y pensar siempre, que tienen que caminar, en una hora al día, la persona que tiene, úlcera de estómago, para que vaya bajando, hacia abajo, todo eso, y no se le mantenga ahí, eh, parado, en la boca del estómago, entre el pecho, y la boca del estómago, que es el dolor, que le produce, a la persona, que tiene gastritis, y la diferencia, entre la gastritis, y la úlcera de estómago, es que el dolor, es siempre constante, cuando tiene úlcera, no desaparece nunca, 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 siempre, tiene dolor, y el estómago duro, y la úlcera es, que tiene una sensación, como que tiene hambre, como el estómago vacío, como dice, yo me siento el estómago vacío, me como un pancito, y yo con eso, creo que engaño el estómago, pero a los 10 minutos, vuelve otra vez, y me da ese vacío, en el estómago, esa sensación, sabe, no, esa es la diferencia, que hay entre la sensación, de vacío, y el dolor constante, cuando ya está la úlcera, porque tiene ya, la herida en el estómago, bueno, mi gente, yo de aquí me despido, dando las gracias, por seguirme en mi canal, por favor, suscribirse a mi canal, compartir mi canal, activar la campanita,